Yo vencí, loco fue vital, llegué a la ley, se puso a adorar, pidiendo perdón, me dio, me cruzó, y el sol acabó, y el fuego empezó. Y como estás, me llegó privado a mis salas, era el amor de alguna vez, y su papilado me lo fue, y siempre, que no me podía olvidar, que si no yo no podía gocer, que querías ser conmigo como vayas. Y yo me detendé, no pude gritar, llegué a la ley, se puso a adorar, pidiendo perdón, me dio, me cruzó, y el sol acabó, y el fuego empezó. Y yo me detendió. La gracia mía, bebé, 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 no te dores más Y a todos llegas de llena, me di cuenta su oportunidad No sé oír pensar, dicho de ser, no puedo evitar Llegaré, me puso a llorar, pidiendo dolor Me pidió, me besó, pide sobra de amor Me puso, me puso, pide sobra de amor Me puso, me puso, pide sobra de amor Me puso, me puso, pide sobra de amor La combinación perfecta DJ, best of the majority Me puso, pide sobra de amor Me puso, pide sobra de amor Me puso, pide sobra de amor